Música ¿Qué tal amigos del Youtube y del Facebook? Bienvenidos a un video más Como pudieron ver al principio del video, hicimos un arco cuadrado Eso no les voy a enseñar hoy Les voy a enseñar lo que está en la parte de abajo Donde pusimos las letras Es una técnica muy sencilla, que la deben de practicar Y aprenderán a hacer muchas cosas Esto puede ser para una jardinera Bienvenidos Empezamos Para esta técnica van a necesitar hilo calibre 60 Van a necesitar globos del tamaño que quieran Pero que sean inflados al mismo calibre En este caso son de 9 calibrados a 6 y medio Vamos a amarrar la primera dupla a nuestro hilo Ahora vamos a colocar la siguiente dupla acostada Y la amarramos Queda la primera dupla vertical, la segunda horizontal Y así vamos a hacer toda la guía Y así se van a hacer su guía del tamaño que quieran Vertical, horizontal Vertical, horizontal En este caso estoy usando dos colores Ya pusimos las primeras dos La tercera va a ir hacia arriba Igual que la primera, el café La cuarta horizontal y que los verdes queden iguales Y en este caso el café me está quedando atrás Así es como les queda su columna con pura dupla Si lo pongo así los cafés adelante Los mentatras pero me interesa que sea un color abajo o un color arriba O viceversa Dependiendo del arreglo que ustedes necesiten Y aquí arriba nada más le ponemos los globos que quieran adaptarle Flores, las letras O un flamingo Podemos hacerlo en tonos de color agua Entonces pueden ser sus bases para decorar las mesas principales Nada más le ponen algo de peso Oculto abajo de los globos para que no se meneen Nuestra página en internet Globochesty.com.mx Encuentras productos, precios, cursos Donde, cuando, por qué, cuánto cuestan Las plantillas para que hagas tus diseños Todo Nos vemos la próxima Soy su amigo Charly Chao Chau 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 Gracias por ver el video.